Se va a alargar, se comienza a acelerar dos motores, se largó el auto que viene por la izquierda es Martín, 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 el pichito, el pichito medio auto hacia adelante, pero Martín Ponte es el puntero Segundo ingresé a tercero, Henry Martín, cuarto, espataron Y como vienen se abrió Lavari, pasó el pichito Iglesia Ay, 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 ay Se le metió a vos, se le metió a Henry, se le metió a Henry y lo tocaron a Lavari Se le metió ahora a Ponce de León Acá había que ocurrir algo y ocurrió Evidentemente jugó un papel fundamental Porque hay cambios fundamentales también en la carrera Iglesia, segundo, tercero, espataron El cuarto es Ponce, el quinto ahora es Lele, man Va ahora Emiliano de Pataro No lo permite su compañero de equipo, el pichito Iglesia, lo apura Emiliano de Pataro Estamos con la cámara a bordo Lo sacó bien, aprovechó la sesión Lo metió por adentro, va a ir por adentro, va a ir al final, hace por adentro Será el nuevo segundo de la carrera, será el nuevo segundo de la carrera El segundo lo va a pasar y lo va a pasar y lo va a pasar y lo pasó Lo pasó Y Emiliano de Pataro es el nuevo segundo de la carrera Lo pelea y lo pelea y lo pelea, lo pelea Lo tocó también Y lo tocó también Y lo tocó también en el frenaje como para avisarle Se corrió un poquitito Atención que lo metió Lo metió por adentro, puede haber novedades Se tiene que cerrar, se tiene que cerrar Se cierra Ponte Se cierra Ponte Que vaya por afuera Emiliano de Pataro Lo va a ir a buscar por afuera Tiene que cambiar la trayectoria Ahora la primera curva Lo puede cambiar, lo puede cambiar No lo pudo cambiar Y en consecuencia comienza Una maniobra directa ahí Comenzó a rozar el neumático en la carrocería Lo tocó y lo desacomodó y lo hirió Y aquí viene la alabajada No va a buscar que Pataro Ninguno lo levanta, lo metió ¡Es el puntero! Es el puntero de la carrera Emiliano de Pataro En la tierra del buen soño y del buen vino Es Emiliano de Pataro el que se está llevando la victoria Le queda esta curva nada más Ya lo están esperando ¡Va a ganar Emiliano de Pataro! ¡Va a ganar Galo!